La transacción de ganado 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 Y una vez más Mis felicitaciones Para Gallardo y Troncoso Una apoyera que ha dado que hablar Este año Campeones nacionales De la categoría de creaderos O de criadores Mejor dicho Y en este instante Escuchemos el desenlace El tremendo desenlace De esta serie Pues谷 La transacción de ganado La transacción de ganado La transacción de ganado Y de selva, como uno para el rey, querido de la profesión Sánchez, con los portugueses, con los portugueses, con los portugueses, con los portugueses, con los portugueses.